Bajando de la montaña ¿Quién te pudiera besar? Poquita dulce de caña ¿Quién te pudiera besar? ¿Quién te pudiera besar? El trapiche está muriendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo ¿Quién las pudiera decir? El trapiche está muriendo El humo se ve subir Las penas que estoy sintiendo ¿Quién las pudiera decir? El trapiche es alegría Y hierve en la paila la miel El trapiche es alegría Y hierve en la paila la miel ¿Quién pesare pudiera un día Tu boquita de clavel ¿Quién pesare pudiera un día Tu boquita de clavel Tu boquita de clavel El trapiche muele y muere La caña y vuelve a empezar Cuando el alma duele y duele ¿Quién la podrá consolar? El trapiche muele y muere La caña y vuelve a empezar Cuando el alma duele y duele ¿Quién la podrá consolar?